Amigos, gracias por estar en sintonía. Mucha atención, noticias de último minuto. Hay una opinión de Estados Unidos y una decisión. Han decidido que Nicolás Maduro debe estar fuera del poder muchísimo antes de las elecciones de Colombia. Por supuesto, también podría ser antes de diciembre o en cualquier momento. Pero sobre todo les vamos a decir cuáles son las razones por las cuales ya están en busca de la detención de Nicolás Maduro. Se ha dicho que, por supuesto, que Joe Biden reconoce que la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos dependen del éxito y de la estabilidad de Colombia. Sin duda, el mandatario tiene diseños y operaciones con Colombia para evitar que estos grupos de la FARC y otros grupos, por ejemplo, de los que son de Hezbollah y otros grupos más fuertes, también iraníes, penetren a lo que sería la Colombia. Con un Petro, por ejemplo, Petro, que ha dicho que va a restablecer las relaciones con Nicolás Maduro. Entonces, esto simplemente pone más en alerta. Las encuestas por ahora, todas, aunque eso no significa nada, dan a Petro una victoria para las elecciones del próximo año. Entonces, ¿cómo sería un gobierno con Petro? Entonces, se cree que estaría colaborando con la FARC, que podría convertir a Colombia en una especie de Venezuela, en una especie de Nicaragua y, por ejemplo, si va a restablecer relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, por supuesto que cualquier acción que haya que hacer para sacar a Maduro hay que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque, por supuesto, Nicolás Maduro estaría poniendo dinero junto a otras personas, ¿verdad?, para que este sujeto pueda ser el próximo presidente de Colombia. Ahora, se ha dicho que, por supuesto, que se han robado algunos datos de ciertos sistemas de cómputo, ¿verdad?, y que esos datos se los estaría robando lo que es el oficialismo en Colombia, simplemente para intentar de que Petro no sea quien gane, sino que el otro, el próximo ganador de las elecciones, sea alguien de la derecha y que siga con lo que se está haciendo con la parte democrática y vinculada a los Estados Unidos. La elección presidencial de Colombia será el 29 de mayo, ¿verdad?, del próximo año, y ahí se van a escoger al presidente y al vicepresidente por un periodo hasta el 2026. Esa fórmula ganadora, por supuesto, debe obtener la mitad más uno del total de los votos, y si no, entonces se realizaría una segunda vuelta. Ahora mismo, ya Iván Duque ha estado conversando con los Estados Unidos, ha estado hablando también con Israel sobre si se requiere un favor de combatir a Nicolás Maduro por grupos rebeldes libaneses, y todo esto se puede dar mientras todavía Iván Duque sea el presidente, porque más adelante, con un presidente como Petro, Joe Biden no va a poder realizar todas las cuestiones que quiere hacer, porque recordemos, Colombia es el aliado más fuerte que tiene los Estados Unidos al estar en la frontera con Venezuela. Entonces, parece muy grave y preocupante el hackeo a las bases de datos, de todas formas, ¿verdad?, porque, ¿cómo puede percibir esto la opinión pública de cara a las elecciones del 2022? Recordemos que también Rusia ha dicho que quiere, tiene la intención, por supuesto, de manipular las elecciones como lo ha hecho en otras ocasiones, como la de los Estados Unidos, y quiere también manipular las elecciones de Colombia. En vez de, hemos visto como varios países que eran derechas se han convertido en izquierda, por ejemplo, Argentina, Bolivia. Joe Biden ya se comunicó con su homólogo colombiano Iván Duque para ofrecerle su apoyo para enfrentar todas las acciones de temor luego del ataque que habría sufrido el helicóptero de Iván Duque en la frontera con Venezuela, que esa fue la primera llamada de atención, luego hubieron otros casos, y por supuesto, se requiere que Colombia se mantenga del lado derecho, pero con un Petro que dice que va a restablecer las relaciones con Nicolás Maduro, para eso entonces hay que establecer una democracia antes en Venezuela, es decir, antes, mucho antes, desde diciembre, enero, febrero y marzo, hay que realizar una democracia, por eso que se están apresurando, hay que sacar a Nicolás Maduro lo más pronto posible, hay que realizar un acuerdo, ya sea con México, ya sea un acuerdo realizado por Alex Zapp, ya sea un acuerdo con la Corte Penal Internacional, lo que sea que tenga que ver con la salida de Nicolás Maduro y unas elecciones democráticas en Venezuela, se requieren acciones democráticas en Venezuela, antes de que estos grupos que esparcen el temor y están en las fronteras venezolanas, ya no puedan ser ni siquiera intercedidas por ejércitos militares colombianos y ejércitos militares de los Estados Unidos, ¿por qué? porque entonces Estados Unidos no podría entrar exactamente a través de Colombia porque Petro no tendría buenas relaciones con los Estados Unidos al tener relaciones con Venezuela si hay un dictador todavía o un reemplazo de Nicolás Maduro que sea un dictador, pero si hay un reemplazo en Colombia del ala derecha colombiana todavía existe la posibilidad de que esto suceda y si existe algún reemplazo de Nicolás Maduro pero que sea de la misma calaña que Nicolás Maduro entonces todavía se puede contar con Colombia. El problema es si Venezuela cae en malas manos como las que está actualmente con Maduro pero con otro tipo, un dios dado cabello por decir algo, entonces encima Colombia esté con un Petro para Estados Unidos va a ser muy difícil poder agarrar a estos sujetos y es por algo que el ministro de Defensa de Colombia sostuvo que detrás de muchas cuestiones que han sucedido con la aeronave por ejemplo del helicóptero de Iván Duque están estos sujetos que son grupos rebeldes que se marginaron del pacto de la paz firmado en el 2016 y estos grupos se disputan muchas hectáreas de mercancía ilícita en la región que tienen un importante paso hacia Venezuela o sea que al final estaría Nicolás Maduro o no estaría un Nicolás Maduro y no estaría tampoco un Iván Duque y Colombia entonces tendría que valerse de otros socios como Brasil, por supuesto también Panamá de donde tienen bases también militares para ir allá a atacar a esos sujetos en la frontera. El asunto se pone cada vez peor cuando las disidencias son acusados por el gobierno de Duque de hacer actos violentos usando también un coche para realizar estos actos 10 días antes en una unidad militar de Cúcuta antes, eso fue la frontera antes de lo del helicóptero el FBI está participando en una investigación para dar con los responsables el ELN había negado su participación y en la conversación telefónica Joe Biden expresó también a Iván Duque su preocupación por la situación de Venezuela y el impacto regional Colombia y Estados Unidos lideran esfuerzos para sacar del poder a Nicolás Maduro y por ahora el éxodo venezolano también que es el segundo mayor del mundo empatando casi el de Siria ha impactado mucho por supuesto la fuerza al país vecino que ya tiene más de 6 millones de migrantes y por eso es que ahora Biden anunció también mucha ayuda para Colombia Venezuela estuvo en el tema bajo consideración porque hay un gran problema pero qué pasaría si gana Petro habría que actuar entonces antes de la reelección porque la mayoría en Colombia se declara en derecha pero por ahora el único presidencial candidato fuerte es un líder de la extrema izquierda estamos hablando de Gustavo Petro que prometió restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela si gana las elecciones del 2022 y ahora existe ahora muchas crisis diplomáticas entre Venezuela y por supuesto Colombia el ministro de defensa de Colombia Diego Molano afirmó que hay un grupo libanés que tiene presencia en Venezuela y que esto sería algo que es un enemigo común que también tiene Israel entonces Israel y Colombia ahora tienen este enemigo en común Israel es socio también de los Estados Unidos y eso aunque esté muy lejos por allá no significa que Israel no podría darle ayuda también a los Estados Unidos y a Colombia para que este caso no siga también permitiendo que se involucre más en América Latina porque de esa manera también Estados Unidos sigue ayudando a Israel Israel ayuda a los Estados Unidos o sea ellos van a cooperar y se sabe que estos grupos también están junto al caso de Irán operan también en contra de Israel y apoyan al régimen de Nicolás Maduro es un riego para Colombia y por eso ellos están haciendo monitoreos entonces por ahora lo que se ha dicho es que ya los hackers descubrieron que Nicolás Maduro sí refugia a estos agentes en Margarita verdad son agentes que ya dijimos de una organización verdad de 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 Irán y por supuesto también se ha dicho que Alex Saab estaría vinculado con esta milicia libanesa que es respaldada por Irán verdad y Maduro estaría también respaldar resplandándola por supuesto pero ¿por qué todo es tan importante? porque si tienen un enemigo común y es el caso de Irán y que opera en contra de Israel también está operando en el régimen de Venezuela en contra de Colombia y de la por supuesto la región todo esto encabezado por Nicolás Maduro así que una vez se saque a Nicolás Maduro entonces este esfuerzo importante resultaría entonces una baja un poco de de la presión sin importar que pudiese ganar entonces un Gustavo Petro en Colombia a pesar de que quiera hacer nuevas relaciones con Venezuela porque entonces habría un gobierno democrático en Venezuela recordemos que puede haber un gobierno democrático en Venezuela incluso que puede ser liderado por el PSUV ¿verdad? porque si se hace una oposición dividida como estamos viendo que quiere suceder y se lanzan a candidatos siete opositores y se tiran a más uno del PSUV es muy probable que gane el PSUV con un 29% un 25% no existe la tercera vuelta así que ganaría el PSUV así que en contexto básicamente se ha dicho a través de especialistas en Washington que lo que están haciendo en Israel o están haciendo allá con este tipo de desestabilización no es diferente a lo que están haciendo ahora en Venezuela estos clanes están trabajando en Venezuela y siguen con su presencia están buscando muchos mecanismos para hacer más dinero para evadir sanciones también se dedican mucho a lo que es la venta de mercancía ilícita pero también de lo que es realizar desestabilizaciones y es por eso que Nicolás Maduro debe estar fuera del poder antes muchísimo antes de las elecciones de Colombia díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal